Me gusta de hace tiempo te lo juro Memoria por confesarte Y tienes muchas lindas cualidades Eso puedo asegurarte pero no debo besarte Sin conceder tu permiso Podría convertirme en un ladrón Y robarte el corazón Pero que aspecto hubiera dado yo Al llegar a tu balcón Con músicos sin alto Y mis amigos Perdón si me atreví solo quería preguntar Si aceptas ser mi novia Quisiera serte fiel Cuidarte el corazón Tomarte de la mano Que tal si lo intentamos Quisiera un día negarle a mis amigos Y me llamen mandirón Y tu poder decirle a tus amigas Hoy me quedo con mi amor Y viendo la televisión Y viendo la televisión No me molesten Perdón si me atreviste Perdón si me atreví solo quería preguntar Si aceptas ser mi novia Quisiera serte fiel Cuidarte el corazón Tomarte de la mano ¿Qué tal si lo intentamos? ¿Qué tal si lo intentamos? ¿Qué tal si lo intentamos? Cuando de arreglar López, te permiso Adelante de la televisión Cuando de pengivers Tienes observen Si de la televisión Tal o cuentas Más球 ¡Suscríbete al canal!